¿El crecimiento del que estamos hablando va a quedar en manos de unos pocos o va a poder ser disfrutado por el conjunto de los argentinos? Y yo para eso quiero ser presidente. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos. Que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso. Y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente. Por eso quiero ser presidente. Por eso te pido que me acompañes. Que me des la oportunidad de ser presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos. Que seguramente serán los mismos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Sobre todas las cosas, vivir con tranquilidad. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos y de las argentinas. Que es lo que deseamos cada uno de los argentinos.